La atención hacia nuestros mayores debe ser una prioridad en estos tiempos, algo que con la pandemia se ha puesto de manifiesto para que desarrollen su vida de la mejor forma posible mediante el envejecimiento activo o la propia seguridad. Son personas vulnerables, de riesgo, que han comprometido a las instituciones públicas a... Nos hemos dado cuenta que necesitábamos conocernos mejor y aunar sinergias de todos los que tenemos capacidades, voluntarios y profesionales sobre el terreno. Así nacen proyectos como el que ha puesto en marcha en cuatro municipios cordobeses la Diputación o el Programa de Atención a Mayores de Cruz Roja. El presidente de la institución provincial está contento con los resultados de su proyecto y desea ponerlo en marcha en otros municipios de la provincia. La idea es que gracias a esos resultados puedan beneficiarse la totalidad de la población mayor de la provincia de Córdoba. Ese es nuestro objetivo. La prueba piloto ha sido para comprobar el funcionamiento de esas nuevas tecnologías y los resultados, repito, han sido muy positivos. Todos estos proyectos se han puesto en común dentro de las jornadas Colaborar para Mejorar la Seguridad de Nuestros Mayores, que ha acogido el rectorado de la Universidad de Córdoba. El rector, José Carlos Gómez Villamandos, asegura que las jornadas resaltan la importancia del cuidado hacia los mayores con acciones como la Cátedra Intergeneracional. Dándole la oportunidad de ocupar su tiempo en la formación. Personas que no han podido acceder a la universidad pueden ir ahora y otras personas que se han ido a la universidad y que ahora en una situación de jubilación pueden acceder. Que este año se pone en marcha, pero a través de la modalidad online.